El hombre más guapo de la agrupación que fue de mí Pero quiere que se vale bailar hombre con hombre y mujer con mujer Y ahora si caballero va a bailar popurrí colombiano y dice Amarse la cumbia, santo es sana 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 y dice ¡Aaah! Rocío... ¡La cuerda no cantar! Y cuando vaya con la p bounces ¡La cuerda no cubies! ¡Liuuuua! ¡Para el hombre de la cámara! ¡Para el hombre de la cámara! ¡Algurenta, señor! ¡Avantad su caminada! ¡Arriba! ¡Y que apante su mano! ¡Vamos a bailar un pesito con la buena! ¡Y que aparte! ¡Avantad su caminada! ¡Y que aparte! ¡Y este lecón que me viene! ¡Este lecón que me viene! ¡Y este lecón que me viene! ¡Este lecón que me viene! Procedero de Colombia, escarlador y vecino. Y esta recombia también, y esta recombia también, y esta recombia también. ¡Acota, acota, acota! Y así nos va el nombre de las pontas. Nos agarramos con los tacos en la gaja, nos lo girás. ¡Échale a los tacos Josefina! ¡Combra Samayek! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va, ja va! ¡Aaah! 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 ¡Bad, pobre, pitador, qué tan posible el frío! A él es un señor, baila la cuncia del sol A él es un señor, baila la cuncia del sol A él es un señor, baila la cuncia del sol A él es un señor, baila la cuncia del sol Que el vino tiene más pagar Y por tu toque de bailar Los romanos que es un señor del sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!